Voy a explicar ecuaciones de primer grado, las básicas, y voy a empezar primeramente con la siguiente ecuación. Bueno, ¿qué es una ecuación? Pues es una igualdad. En este caso esto es una ecuación muy sencilla. X menos 5 igual a 0. Tiene dos términos. ¿Qué son los términos? Son los que vienen separados por el signo. En este caso aquí hay un término y aquí hay otro término. X y 5. Aquí la X viene siendo la incógnita, es decir, el valor que nosotros estamos buscando no sabemos cuánto vale. Para eso vamos a resolver la ecuación. Entonces, primer paso. Este menos 5, bueno, este 5 que está restándose, que se le está quitando la X, pasa al otro lado. Con el signo contrario, es decir, si está restando va a pasar sumando. Entonces va a quedar X es igual a 0 más 5. 0 más 5 es 5. Y este es el valor de X. ¿Qué quiere decir? 5 es el número. La X vale 5. Si ustedes a 5 le quitan 5, te da 0. Entonces se cumplió la igualdad. ¿Qué? 5 es igual a... 5 menos 5 es igual a 0. Es una ecuación de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Cuando la X la miran ustedes así o cualquier variable, Y, Z, así, quiere decir que tiene exponente 1. Cuando no tiene exponente se sobreentiende que es 1. Es de primer grado cuando tiene exponente 1. Entonces, por ejemplo, esta ecuación es de grado 1. ¿Por qué? La X tiene exponente 1. Esta, ¿qué grado es? Es de grado 2. Porque la X tiene exponente 2. Esta... Es de grado 3. Porque la X, el mayor grado que tiene la X es 3. No puede ser 2 porque aquí la X tiene otro término con un exponente mayor. Entonces, bueno, vamos a resolver una, otra de primer grado. Ya resolvimos una de primer grado de dos términos. Ahora vamos a resolver una. Una que la X tenga un coeficiente distinto de 1. El coeficiente es, por ejemplo, el número que está multiplicando la X aquí. 2 está multiplicando la X. Esto significa 2 veces la X. Entonces, vamos a resolver. Puede ser a cualquier valor. Lo estoy igualando a 0. Es de aquí. ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por 2 y sumarle 5 va a 0? Vamos a buscar ese número. Este 5 está sumando, va a pasar restando. Porque un número sumando pasa restando. Queda 2X es igual a 0 menos 5. Es importante saber si la ley es de los signos. Queda 2X. La estoy haciendo por paso. 0 menos 5 es menos 5. Ahora, el 2 está multiplicando la X. Pasa dividiendo. Porque cuando un número está multiplicando, pasa dividiendo. Queda X es igual a menos 5 entre 2. Es decir, a menos 5 medios. Si nosotros metemos esta fracción, menos 5 medios, en la ecuación original. Esta es la ecuación original. Me debe dar una igualdad. Es decir, el lado izquierdo me debe dar igual al lado derecho. Es decir, 0 igual a 0. Vamos a meter, a comprobar la ecuación. Comprobación. Queda 2 que multiplica a X. ¿Y cuánto vale X? X vale menos 5 medios. 2 que multiplica menos 5 medios más 5. Esto viene siendo el valor de X. Menos 5 medios. Lo estoy sustituyendo. Y eso me debe dar igual a 0. Esta es la ecuación original. Entonces, un entero multiplicándose por un menos 5 medios, se multiplica el entero por el numerador. El numerador es la parte de arriba de la fracción. 2 por menos 5. Eso es igual a menos 10 entre 2. Es decir, nada más multiplique el 2 por el menos 5 y el 2 queda ahí.